Estuvimos participando, representando al partido de la costa con dos equipos, uno masculino y uno femenino en la competencia de rescate tradicional con soga para que la gente se ubique, es esa prueba que se corre con el malacate en la que tres rescatistas van al agua en búsqueda de una víctima y tres rescatistas quedan del lado de la playa que son los encargados de sacar a la víctima con los tres guardavidas que entran a socorrerla. El equipo de la costa, el equipo femenino que estaba conformada por guardavidas de diferentes localidades de acá del partido de la costa, chicas que son de Las Toninas, chicas que son de Mar de Ajó, como así también de Santa Teresita lograron un meritorio tercer puesto en esta competencia que reúne a guardavidas de categoría máster. Éramos todos competidores mayores de 40 años y había representativos de las diferentes ciudades balnearias, Mar del Plata, Necochea, Miramar, Santa Clara, aquí el partido de la costa, también había representativos de la ciudad de La Plata y la verdad que estamos muy contentos, no solamente con la posibilidad de haber logrado armar dos equipos en esta categoría que es difícil de encontrar deportistas que se mantengan en buen estado a estas edades y así todo hemos podido conformar estos dos equipos que ya te digo, nos ha ido muy bien y estamos muy contentos de haber podido representar al partido de la costa en esta importancia de competencia. En realidad no es que es un torneo que sea clasificatorio para algún otro, como ha sido en otras oportunidades, simplemente el saber que nuestras guardavidas están en muy buen estado, más allá de la edad, y que toda esta preparación que vamos teniendo, lo que tiene que ver con los meses de invierno, son puestos al servicio de la comunidad y al servicio de nuestros visitantes para poder realizar un buen operativo, poder brindar un buen operativo de seguridad en nuestras playas. No nos olvidemos que las chicas y varones que conformaron este equipo, en su mayoría están todos prestando servicio en lo que es el operativo de seguridad en playa. Por eso también esta alegría, no solamente por el resultado, que vamos a ser sinceros, a todos nos gusta poder lograr algún puesto, sino también en que la audiencia, la comunidad, tome conciencia de que los guardavidas durante todo el año nos mantenemos, o intentamos mantenernos en un buen estado físico para poder brindar un buen operativo cuando llega la época estival, que es cuando nos visitan y nuestros vecinos residentes son usuarios de las playas, que es donde nosotros realizamos nuestra tarea. Esta competencia, primero que es una competencia de equipo, es una competencia en que todos los integrantes, más allá de que no podemos estar trabajando, porque ya te digo, yo he participado con compañeros que, por ejemplo, son de Nuevo Atlantis, y yo realizo mis tareas en las toninas, si bien nosotros nos juntábamos a entrenar previamente para poder trabajar todas las cuestiones coordinativas, no es lo mismo que estar trabajando día a día con el compañero. Eso por un lado, el trabajo en equipo y poder articular los diferentes elementos que se utilizan en la competencia para poder lograr el objetivo, que en este caso es realizar la prueba en el menor tiempo posible, sino también con las condiciones del mar, porque esta competencia es por eliminación. Se hacen series con los equipos participantes, en este caso había 22 equipos masculinos, en los que se van largando en series de tres. No es lo mismo la condición en el mar que nos encontramos a las 9 de la mañana cuando comenzó el torneo, a la situación que nos encontramos, por ejemplo, en una serie final que quizás está corriendo a las 2 de la tarde. Cambió la marea, cambió el viento, por eso también la capacidad que tienen los deportistas de poder adaptarse a un escenario totalmente nuevo, quizás de una serie a la otra. Eso también es importante. Pero bueno, teniendo en cuenta que todos los competidores eran mayores de 40 años y que eso también nos da la posibilidad de tener una mayor experiencia con respecto a nuestro trabajo frente al mar. Bueno, la situación se pudo resolver, se pudo llevar adelante y es también lo lindo de estas competencias, sobre todo en estas categorías. También déjame contarte que el día sábado, el día previo a la competencia máster, se realizó la competencia de escuelas de guardavidas. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque también esta competencia máster sirve como estudio para los que son estudiantes para hacer futuros guardavidas. Por eso también durante la competencia máster estaba la presencia de todas estas estudiantes que fueron los que compitieron del día sábado. Y que bueno, de alguna manera se da una especie de camaradería, un espacio de confraternidad entre lo que son las generaciones nuevas con los que ya estamos transitando los últimos años de la profesión. No nos olvidemos que esta profesión tiene mucho que ver con la transmisión oral. Hay muy pocos manuales, si bien lo hay, existen, pero hay muy poco material de estudio que hable de estas situaciones que tienen que ver con la adaptación a las diferentes situaciones del mar. Y qué mejor hacerlo de manera práctica entre las viejas generaciones con las nuevas para que este conocimiento, para que este saber, se mantenga disponible, sobre todo para realizar las tareas que tienen que ver con la nuestra, que es la de mantener la vida o resolver situaciones dentro de lo que son el medio líquido. Somos Radio Noticias.